Nos hemos concentrado esta mañana aquí frente al Ayuntamiento de Baracaldo para anunciar que la institución vulnera reiteradamente los decretos que el Arteco le dirige expresamente por el tema de la vulneración de derechos que hace con los solicitantes de las ayudas de emergencia social. En este caso la víctima ha sido una mujer con un bebé de 10 meses a la que se le ha denegado la ayuda porque aparentemente pasaba el límite de patrimonio establecido por la institución. Hace ya seis años el Arteco le envió expresamente una resolución al Ayuntamiento de Baracaldo pidiéndole que revisara una petición de ayudas de emergencia social que denegó a una mujer también diciendo también que se excedía ese límite de patrimonio amporándose en un decreto de alcaldía. El Arteco lo que resolvió fue que este decreto de alcaldía al ser una ley de rango inferior a otras leyes que regulan este tipo de prestaciones quedaba invalidada porque además ese límite de patrimonio no se correspondía y que por lo tanto la solicitante tenía derecho a percibir esas ayudas. Estamos muy acostumbrados a que el Ayuntamiento se salte la ley sobre todo la ley del procedimiento del Instituto Común de las Administraciones Públicas porque ya sabemos que el plazo de la SAE sigue cerrado y que además las contestaciones de las denegaciones las da vía telefónica cuando debería hacerlo vía escrito. Y queremos también decir que muy probablemente este sea el motivo por el que este cierre ilegal también del plazo de solicitudes de las ayudas de emergencia social se siga manteniendo porque las familias siguen reclamando sus derechos. Gracias. 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 Gracias.